¿Ya puedes descansar? Van McNulty fue puesto en custodia. Está en el psiquiátrico. Sabía que Van estaba descargado, pero no creo que esté loco. ¿Por qué dices eso? Churchill dijo una vez, fuera de complejidades intensas, las simplicidades intensas emergen. Tal vez tenga razón sobre mí. Lex es un demente. Pero Chloe se oliva, ¿no? ¿Cuántas veces he estado frente a la muerte y he salido caminando sin un rasguño? Prácticamente no sé cuántas. Las cosas extrañas pasan. Siempre pensé que la razón por la que sobrevivía ese accidente en el auto había sido tú, Clark. Pero ahora no estoy seguro. Siempre he tratado de explicar todo viendo hacia afuera de mí, Clark. Pero tal vez la verdad reside dentro de mi propia fisiología. Tal vez soy un fenómeno.